Bueno, especial felicitación para todos los jóvenes, dedicada de las manos más sensibles de esta banda, el maestro Bonlayo. Y esa mano desenredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Pero quiero más, yo quiero más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus tarefas. Pero quiero más, no quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que teorías, pero ya no sé mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado la bandera, te has pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, tú no te muevas, no me encontrarás. No me encontrarás. Yo me quiero para siempre, tú me reina en su bandera. Ya no hay frontera, ya no hay frontera. Ya no hay frontera, me dejaré llevar a mí en su bandera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. No hay manera. ¡Gracias! No, 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 ya que...